Bueno, estamos acá con el asador. ¿Qué les parece? ¿Cómo está este asado? Este asado está espectacular. ¿Les parece que está espectacular? Está muy bueno. La gente tiene hambre ya. Tiene hambre, tiene hambre, pero bueno. Ya comemos. Es espectacular. Muy bien. Muy bien, muy bien. Mucho humo, muy bueno. Y si tira humo, ¿por qué va bien? Va bien, va bien. Si tira humo, ¿por qué va bien? Muy bien. Bueno.